Vamos a continuar y es una noche sabrosa, tenemos la oportunidad que nos acompañen muchos, pero muchos buenos bailadores, la gente que sabe del ambiente y de la música, del sonido en México. Y me voy a atrever a poner un sol montuno para ellos, sí señor, con cariño, para la gente que está bailando, mis super reyes, mi chaparrita Luisa, mi, claro que sí, mi Oscarín, por supuesto, a Cati Meguía, todos los super reyes. Mi compadre Chiles, Elisabeto, Santa Julia, pareja sin par, sí señor, que también nos acompaña Javier y Pilar Estrellas de la Salsa, sí, la linda y hermosa Noemí, que ya nos acompaña, Ramí Blanco, también le damos un saludo a ellos, al club Los Líderes, que también han venido a bailar y a gozar. Vamos a metarnos un sol montuno, como lo hacíamos hace muchos, pero muchos años, en este lugar, con tradición en México, el Salón Cosmos 2000. Y se lo voy a enviar a la gente que está bailando y gozando con nosotros aquí, en este segmento, al compás del berraco de los sonidos en México. Vamos a metarnos a este sol montuno, porque ya llegó mi compadre Mayín en Ciboney, ya llegó toda su comitiva, el de mentor, por supuesto, Pedrito, ya llegó, Meijado y Kevin, sí señor, que ya está presente con nosotros, ya está presente y viene en su juicio, Meijado, deja salud, Meijado, porque viene en su juicio, nada más por eso lo voy a saludar a Meijado, que está presente con nosotros aquí en este lugar. Vamos a encárselo a la boceguita del sabón, a Juanito y la página de los clubes de baile, un sol montuno, que dice para bailar. Señoras y señores, ahora que se ve la rueda, música grande, en un aniversario grande de mi amigo Gabriel, sonido y vencina. Berraco. ¡Qué bonitos son, Montuno! ¡Ah! Salpícame de cha-cha-cha ¿Cómo dicen? Salpícame de cha-cha-cha Salpícame de cha-cha-cha Salpícame de cha-cha-cha Con el mojito de tus andunca Contigo quiero bailar el cha-cha-cha ¡Eso sí, sus chicas, Nati! ¡Lupas de un día! ¡Sí, señor! ¡Y amiga Tere! ¡El boncocero! ¡Échale el sabor! ¡Ah! ¡Sabroso! ¡Uy! Salpícame de cha-cha-cha Que vengan todos los abaricuos a bailar mi cha-cha-cha Salpícame de cha-cha-cha ¡Piano maestro piano! Lombra maestra de Azca Gonzarco Sonido y vencida Berraco ¡Abre que llegó el son, Montuno! ¡Salpícame de cha-cha-cha Y venga mi jibarita A bailar mi cha-cha-cha Salpícame de cha-cha-cha Salpícame de cha-cha-cha Salpícame de cha-cha-cha ¡Mij compadito Rubén Vallejo! ¡Oye, en su cumpleaños de mi compadre! ¡Muerto pae! ¡Como quiero mi compadre! Contigo quiero bailar el cha-cha-cha Con tu mojito me vuelvo loco Y para mí arrímate un poco El boncocero ya se mueve porque su mojito ¡Y sí! ¡Para gozar! ¡Pero que el sabor! Berraco ¡Salpícame de cha-cha-cha Que vengan todos los abaricuas A bailar mi cha-cha-cha ¡Como dicen! ¡Salpícame de cha-cha-cha Salpícame de cha-cha-cha Salpícame de cha-cha-cha Salpícame de cha-cha-cha Con tu mojito me vuelvo loco Con tu mojito me vuelvo loco Y para mí arrímate un poco Con tu mojito me vuelvo loco ¡Escopícame de cha-cha-cha! ¡Escopícame de cha-cha-cha! ¡Escopícame de cha-cha-cha! ¡Que vengan los abaricuas! ¡Bara jajóno! ¡Bara jajón no puede ver loco! Salpícame de cha-cha-cha-cha Como dicen, salpícame de cha-cha-cha Salpícame de cha-cha-cha Que venga mi jibarita a bailar mi cha-cha-cha Salpícame de cha-cha-cha Que lo grabe la botellita del sabor Salpícame de cha-cha-cha Mi jibarita a bailar mi cha-cha-cha Para José Ángel, conmigo y santa Hay gente de Santa Marta, Catitla Garcito Echero y el Panda Para Alberto Gerardo, San Nueva York Basiano Salpícame de cha-cha-cha Y dice Salpícame de cha-cha-cha Ya vienen de la montaña A bailar mi cha-cha-cha Salpícame de cha-cha-cha Mira que se acaba el Ya se va Habichuelita, salpícame de cha-cha-cha El aplauso es para ustedes Sí señor Magia y calidad en video Filmaciones Vargas Misiones 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 Vargas